Cada 3 de mayo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, pero según informes y la posición de Honduras en el ranking internacional, no hay mucho que celebrar, más sí que lamentar. Honduras está en números rojos, ocupa la posición 146 de 180 países, y en Centroamérica solo después de Nicaragua. Según el estudio, la categoría es muy grave. En primer lugar, que cuando hablamos de libertad de prensa, estamos hablando de que las personas que se dedican a esto tienen que informar sobre temas que son de interés nacional, pero a veces esos intereses de la ciudadanía chocan con los intereses del poder político, el poder económico u otros poderes fácticos, y por tanto, quien ejerce el periodismo y la comunicación social en Honduras, no solamente está en riesgo de sufrir ataques por parte del poder político, sino que también del poder económico y otros poderes fácticos. Grandes personalidades en el mundo se refirieron a la importancia de la libertad de prensa. Por ejemplo, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, a través de un boletín de prensa donde resume que la prensa libre es un pilar esencial en la democracia y que los hombres y mujeres que en el mundo la defienden realizan una gran labor. Por su parte, el Papa Francisco posteó en su cuenta oficial de ex, la libertad de prensa es fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de una manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la creación. ¿Pero qué pasa en Honduras con la prensa? Según información del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, al menos 83 medios de comunicación en el país han registrado la muerte de uno o más miembros. Entre 2021 y 2024 se registró la muerte de 100 personas vinculadas a la prensa, periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios de comunicación. De estos, el 96% perdieron la vida violentamente. Además, entre 2016 y 2023 el CONADE recibió 107 quejas de periodistas desplazados y en riesgo de serlo. El principal motivo, las amenazas, con un 80%, con un 10 la tentativa de homicidio, seguido de usurpación de propiedad y hasta extorsión. Acceden a información, divulgan contenidos, son amenazados y su vida está en riesgo justamente por el ejercicio de su profesión. La CONADE reportó que al menos 107 personas se acercaron para reportar que habían sido víctimas de amenazas alrededor del 60% y justamente esas amenazas derivaron en riesgos de desplazamiento forzado o haberse desplazado justamente, lo que tiene dos implicaciones, tanto tener que huir y dejar abandonado su hogar, pero también abandonar justamente el rollo. Mientras hoy se habla de libertad de prensa, tres instituciones del Estado han solicitado mantener cierta información en reserva. Esto según representantes de organismos internacionales, en lugar de ir cerrando los accesos, deberían ir buscando la forma de abrirlo mucho más. Otro elemento importante para Honduras es todo el tema alrededor del acceso a la información pública. Aquí, naturalmente, tenemos un instituto de acceso a la información pública que tiene limitado todavía su marco de acción, se tiene que seguir fortaleciendo, pero en general se tiene que tener una política mucho más clara alrededor del acceso a la información pública. Lo que estamos viendo en cierto ambito, en cierto tema, que es naturalmente preocupante, es el cierre de acceso a la información pública, más que la apertura. Ahora, con la tecnología, la información es más fluida, pero también las falsas noticias y además las campañas de odio infundadas, y toca trabajar mucho más en hacer conciencia a la población para el uso correcto de las redes sociales y los medios, dejar la apertura necesaria a la libertad de prensa. Con cámaras de Axel Flores, edición de Alejandro Flores, para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre.